Los diputados socialistas hicieron un recorrido por las sedes comarcales del partido en la capital, en Ceranova y en la Baixa Limia, donde mantuvieron reuniones con alcaldes y militantes a fin de elaborar una serie de enmiendas a los presupuestos aprobados por la Junta para 2014, que se sumarán a la enmienda a la totalidad ya presentada en el Parlamento. Los socialistas insistieron en tachar de frustrante las inversiones que el gobierno de Núñez Eijo realizará en la provincia el próximo año. Siguen vendo a Orense, están condenando a esta provincia para ser a provincia más envellecida de España, que as pensións más baixas de España e con un deterioro sistemático das políticas sociales. Y a mais a mais renuncia a exprese total o principal problema que ten os orensanos, políticas activas de emprego, economía social e sectores productivos. Esas van ser as enmendas que estamos pactando con cada territorio.